Hola, me llamo Mark Owen. Lo que vamos a tratar en este canal es simplemente poder dar soluciones hablando de finanza, hablando de economía, hablando de política, hablando de todo lo que sucede en este sistema económico mundial. No te perder los vídeos que serán claramente muy importantes para tu familia, para tu empresa y por todo lo que tú gestiones económicamente. Buena visión.